Este primer encuentro de mayos de la provincia, que tendrá lugar el día 21 y 22 de abril, nuestros mayos, nuestra parte más tradicional de nuestras jotas, nuestras rondas, nuestros grupos de folk y desde luego la tradición en los pueblos. Creemos que, por supuesto, la tradición en los pueblos es muy importante, sobre todo también en los pueblos más pequeños. Pues realmente cuando hablamos de despoblación estamos hablando sobre todo de una crisis demográfica, lo que tenemos, pero claro, esa crisis demográfica y ligándolo un poco con el evento que nos trae aquí hoy, lo que nos puede llevar también es a perder, digamos, el patrimonio cultural que tenemos, porque el problema de los pueblos no es que seamos pocos, porque a fin de cuentas ser pocos y que nos lo digan nosotros, por ejemplo, como decía Rubén, soy alcalde de Cifo entre estos días, que encantadísimo de haber tenido tanta gente, pero casi que muchas veces cuando vuelves a ser pocos dices, hoy que bien estamos en el pueblo. Estamos dejando de invertir o dejando de mantener aquello que tenemos los pueblos que no tienen las ciudades, por querer, sin asemejarnos tanto a la ciudad, estamos olvidándonos de aquello que realmente tenemos en los pueblos y que no tienen las ciudades, que es nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio sobre todo cultural, porque evidentemente una carretera si se rompe la podremos volver a hacer, un frontón si se cae lo podremos volver a levantar, pero si un día perdemos nuestras rimas, nuestros refranes, nuestras canciones, nuestros juegos de niños con los que jugábamos a la comba, etcétera, etcétera, eso no se va a poder volver a construir jamás. El día 22 ya tendrá lugar la muestra de mayos, que sobre todo será un acto en el que lógicamente la música va a ocupar el centro de atención, como no podía ser de otra manera, pero también algunas otras cuestiones, alguna sorpresilla que luego ya iremos viendo. Pues esto es un valor también para el turismo, para la economía de la provincia. Ahora vemos cómo afortunadamente el tema de las botargas está camino de esa declaración que todos propiciamos y todo esto lo que nos da es un empujón para que la provincia, tanto en sus aspectos culturales como en los aspectos económicos que muchas veces esas declaraciones pueden traer consigo, vaya tirando para adelante. Para que de alguna manera demos a conocer esta riqueza del folclore que tenemos en nuestra provincia y que en algunos pueblos prácticamente está a punto de desaparecer o ha desaparecido ya. Los mayos, esta festividad, que como decía, es un poco una fiesta a celebrar por el cambio del invierno a la primavera. A esto también se le ha emparejado, igual que la fertilidad de la primavera, en la que agran a los sembrados, hay abundante hierba para el ganado, se aparean las especies, pues bueno, se ha trasladado también a la fertilidad de la mujer. Y como decía José Antonio, pues también se le ha cantado precisamente como una forma también de esa fertilidad en la que las sociedades agrarias siguieran adelante y tuviesen población, ¿verdad? Claro, si no se dan a conocer, difícilmente se van a poder valorar, pero una vez que se conozcan y que de alguna manera la ciudadanía sepa qué es esto del Cantar de los Mayos, pues de alguna manera las instituciones también que se involucren para su apoyo y su divulgación.